Oh, da la libertad al Espíritu Santo que te coja, abraré tu corazón El mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed El agua cristalina, diga conmigo El agua cristalina, el agua que me vino, que sucia la tomé Y desde ese momento, has transformado mi alma Aún soy feliz Una vez más El agua cristalina, el agua que me vino, que sucia la tomé Y desde ese momento, has transformado mi alma a un sueño Bebe este agua cristalina Sin este agua, si no existieras Oh, no Ahora diga conmigo Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Espíritu Santo, Señor Dale gracias al Señor Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias al Espíritu Santo de Dios Bendición Bendición del Padre 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 Bendición feliz, bendición del Padre, bendición feliz, bendición del Espíritu Santo. Bendición feliz, bendición del Padre, 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 bendición del No, no